No es como buscar empatía, no tratar de necesariamente imponer tu producto, sino platicar de qué se trata. Y a veces no he cerrado todas las ventas siempre. Creo que hay veces que me ha quedado corta de darle seguimiento o de ser más persuasiva. Pero sí, creo que uso mis técnicas de negociación, obviamente, para conseguir clientes o cerrar ventas o nada más. Igual cuando veo una oportunidad o alguien que tiene algún negocio que creo que se beneficiaría de nuestros talleres, pues simplemente platico a qué me dedico. Y a veces creo que no les tengo que decir, oye, yo te podría hacer un taller para tu empresa, sino simplemente digo, yo me dedico a esto, hago de estos talleres y solito, si les interesa, me van a buscar para darle. Y si no, 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 es nada más como platicar de tu producto en un contexto social cuando hay oportunidad. Porque siento que a veces he pecado de platicar demasiado en mi proyecto y justo hablando de esas inseguridades, lo digo, ay, ching, me la vivo como tratando de venderme a academia. Porque yo estoy enamorada de mi proyecto, pero igual y no les interesa, ya que haya tenido tu tema, ¿no? Pero pues creo que eso es muy útil, ¿no? Mentores.